Estaba parada en el semáforo de Irigoyen y Paraguay esperando que se ponga en verde y un auto sin luces, sin papeles, sin seguro que según los que lo vieron venía corriendo desde Fontana y Roca me tragó de atrás y bueno, la verdad que estoy indignada Encima el conductor del vehículo, ante que vio que me chocó y se ve que a la desesperación de no tener ningún papel se dio a la fuga y lo pudieron sobre la calle Paraguay poderlo alcanzar y le cruzó un auto y estaba la policía también mirando todo así que bueno, la verdad que yo lo que le digo al conductor del auto que me chocó es su irresponsabilidad porque él podría haber matado a una persona entonces tomar conciencia cuando uno maneja de lo que puede llegar a realizar porque en sus actos pudo haber matado a una persona